A mi me dijeron cuando era pequeño Que un hombre es guapo y no debe llorar A mi me enseñaron a vivir sin miedo Respetando al otro y el trabajo amar Valorar lo viejo, respetar lo ajeno Construir primero y a perseverar Caminando firme y aunque a paso lento O volando bajo sin mirar atrás Todo aquel que tiene... Hey que tal mi gente, nos encontramos en Palmira En el valle del Cauca, colombiano Haciendo el video de nuestra nueva canción Los hombres se pueden llorar La historia es de cañero, como le llaman aquí Los que cortan caña, tenemos una indumentaria Estamos aquí en El Pueblo Pueblo Un saludo bien grande a todos y espero que les guste ¡Huepa! Lágrimas de su alma brontan Cuando las cosas no salen como uno quiere Y los golpes de la vida soltan Y yo no tengo trauma, yo no tengo na' Y me castigaban no me siento na' Así me enseñaron no me siento na' Yo sé que los hombres se pueden llorar Siempre de llorar Siempre de llorar Siempre de llorar Siempre de llorar Y yo, ven sus hombres siempre de llorar Y de que llore llora Sea de frente o escondido Osmar Párez Nos fuimos Ha pasado el tiempo Ya son otros vientos Hoy son otras formas de enseñar a volar Y en una mano Tengo el latiguillo Y tengo la otra Para acariciar Yo prefiero... Hey amigos Estamos grabando Terminando la toma aquí Con el jornalero Guille También aquí Es el nombre de la canción El Negro Alejo Todo aquel que tiene un hijo Ya conoce el amor puro Lo aconseja en su camino Y le borra su futuro Y lucha pa' que no sufra lo que sufrió Y llora pa' que no llore lo que no lloró Y se despierte en madrugada y lo va a ver Y lo cobija pa' que el frío no le dé Y aunque le dijeron que un hombre no llora Lágrimas de su alma brotan Cuando las cosas no salen como uno quiere Y los golpes de la vida solta Y yo no tengo trauma Yo no tengo na' Y me castigaban No lo siento na' Así me enseñaron No lo siento na' Yo sé que los hombres Si pueden llorar Si pueden llorar Si pueden llorar Si pueden llorar Y yo pensé que si pueden llorar José Guille Ahí a más Si pueden llorar Si pueden llorar Si pueden llorar Si pueden llorar Y yo pensé que si pueden llorar Valeria Jaramillo Oye Gigi Si pueden llorar Si pueden llorar Si pueden llorar Los hombres si pueden llorar Los hombres si pueden llorar